El show más picante pero edificante del planeta hoy Una de mis secciones favoritas como siempre lo he dicho en este canal Las historias más raras del planeta La tenemos hoy como ustedes saben en el correo que está apareciendo ahora mismo Ahora mismo en pantalla en ese correo estamos recibiendo las historias que ustedes nos mandan voluntariamente Y las estamos reaccionando aquí y aprendiendo de ellas, reflexionando para saber Qué cosas podemos aprender de las cosas positivas y negativas que ustedes los seres humanos mortales Que todavía viven la humanidad, sufren la humanidad y no han ascendido a este nivel espiritual, sobrenatural Intelectual No, 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 no Bien señores, ahí está el correo en pantalla Siempre recuerde mandar su historia y semanalmente la vamos a estar reaccionando Estábamos haciendo esto en vivo a través de YouTube Pero hoy decidimos volver a nuestros inicios Como nos recomendó un pastor por ahí que dice que aquí no tiene que volver al principio Estamos volviendo al principio chin a chin Así que vamos a reaccionar a algunas de las historias Recuerde también que es muy importante que usted se suscriba a este canal Le dé like a este canal Hay gente que entra al estreno del video, se pone a chichar en el chat Se pone a, ¿me entiendes? Hace otra cosa Lo primero que usted tiene que hacer, humano Desde que usted entra al video Es darle like al video ¿Me entiendes? Muy importante No, 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 no se olvide de eso Dele like al video Así que ya ustedes saben Vamos a comenzar señores a reaccionar Las historias más raras del planeta que ustedes nos mandan Por el correo Y esta historia es de un personaje muy querido En la comunidad Las historias se hacen anónimas Pero él, su perfil todavía es anónimo Es nuestro querido poeta anónimo Que siempre está activo en la comunidad del picante periodificante Y siempre está compartiendo con nosotros Vamos a leer su historia A ver ¿Qué pasó con él en la vida? Escuchen ciencia ahora Dice Bendiciones Félix Todo empezó de esta manera Llevaba cuatro años jugando con un amigo online Un día Hicimos un O sea, jugando online en Playstation Sí Lo aclaró en paréntesis Que romántico Playstation Es una historia Es una rara historia Pero es de amor Y bueno Fue jugando Playstation que él comenzó Un día hicimos un PS3 chat Ok No sabía que por ahí se chateaba No, porque yo no ando Dice que jugando esas cuestiones Ni esa pajarería Dice que Dice que Dice que frontiers Dice que tirando tiros Dice que no Yo lo mismo es orar Leer la Biblia ¿Me entiendes? Uno no anda En esos misterios raros de ustedes Lo de uno es orar Esos perversos que viven metidos Dice que ¿Cómo se llama el asunto ese? Tiene la aplicación La letra son rojas ¿Cómo es? Fensix ¿Cómo es? Porque tú eres como así Ah, no está Por si acaso Por si acaso ¿Me entiendes? No andamos con esas perversidades Entonces Dice él aquí Dice todo comenzó Todo empezó De esta manera Llevamos cuatro años Jugando con un amigo online Un día hicimos un PS3 chat Yo tenía mi cámara Pero él no En el momento No era cristiano O sea, en ese tiempo Él no era cristiano Mientras estaba en el chat Mi amigo fue a hacer algo Y yo me quedé esperando Sin saber Que había alguien Mirándome Bueno ¿Qué es esto? Misterio Dice Ella me dijo Hola Empezamos a hablar Intercambiamos números Oh La cosa de ahí a ahí Sí, porque los cristianos Normalmente son más tímidos Piden el número La segunda vez que se ven Por eso fue Ah, no Bueno Él dice que no era cristiano todavía Ah, no mire Cristiano Aprendan eso Usted llegó Gustó Habló Sintió ¿Me entienden? Te sintió como una corriente Pida número En fe Si no se lo dan Sigue intentando Como dicen La tapita de Coca-Cola Entonces Dice Intercambiamos números Eh Facebook De todo un chin Recuerdo que ese día Hablamos por teléfono Doce Horas Pero tú Tú no tienes familia Hijo ¿Cómo tú hablas doce horas? Y eso todavía se usa De que Que uno habla De que Doce horas por teléfono Pero Hasta que Meterte preso Pero oiga acá O sea Tanta gente Muriendo de hambre En África Y tú De que Doce horas De que Hablando por un teléfono No así La vida Tiene que tener Otro objetivo Y otro propósito Dice De 8pm A 8am Lo peor de todo Es que tenía que empezar La escuela Y me fui desvelado Tú ves Tú ten pecado Tú estás de carrera 48 mil veces Porque Como un día Antes de que De tuya la escuela Te pones De que hablas 8 horas Pero así es el amor ¿Verdad? El amor es incomprensible No se entiende La atracción El gusto Son cosas misteriosas De la vida Y de los seres humanos Dice Hay como un Subtítulo Dice Amor a distancia ¿Cómo amor a distancia Barón? Ah pero verdad Que ustedes se conocieron Fue por el chat Y que por videollamada Y que si yo que Anda Mano Existen tres males Sobre la tierra Ahora mismo Que están Destruyendo corazones Acabando con la humanidad Definitivamente El coronavirus Es uno ¿Verdad? El coronavirus Es un mal Que está sobre el planeta Destruyendo millones Y miles De vidas A diario Mueren personas A causa de este mortal virus Que nos tiene a todos En un distanciamiento social Y nos tiene a todos Usando mascarillas El terrorismo Claro que si El terrorismo Es algo que nos mantiene En pánico a todos A nosotros no aquí En República Dominicana Aquí el terrorismo Son dos tigres En un motor Que te atracan Pero Pero normalmente En países desarrollados Europeos Estados Unidos El terrorismo Es algo que Que preocupa A las masas Y es un mal De la humanidad Y el último mal Que está destruyendo A la gente Son eso Amor y a distancia Yo no sé El que se inventó Eso de amor y a distancia Hay que darle Pal de palo Dios tiene que Catigarlo Porque eso no es de Dios Yo estoy tratando De sentir a Dios En eso Y nunca lo he sentido Te está hablando Alguien Que ha tenido Tres novias Yo he tenido Tres novias Hubo un varón Que se me ofendió Porque yo dije Que tengo tres novias He tenido tres novias Siendo cristiano Pero ¿Qué tú quieres Quieres que te hable mentira? O sea Él dice Feliaquino no es un ministro Serio del evangelio Porque ha tenido tres novias He tenido tres novias Varón Ojalá que tenga tres novios Pero he tenido tres novias Y eso está bien ¿Me entiendes? Lo que pasa es que La mayoría de los ministros Quieren vivir una falacia Hay una vida que no es real ¿Me entiendes? Y no me quemé Yo no me quemé con ninguna Ni ando de que enfermo Tres novias he tenido Y todas fueron Oye Oye el récord mío Escucha el récord mío Escucha el récord mío Primera Nueva York Oye eso 400 dólares Un avión Ibiza americana Que es lo más difícil Porque el otro es disparate La otra San Juan Oye esto Cuatro horas en una guagua ¿Me entiendes? La otra Santiago Ah sí Tengo un amigo mío Que llegó Hay un amigo mío Que llegó a bajar conmigo De allá De Santiago Sí Porque estaban Los dos involucrados Por ahí ¿Me entiendes? En batalla ¿Me entiendes? Usted es un amigo por ahí Que es durísimo Saludos Papá Parciación Muy duro él Muy duro No tiene nada que ver con esto Sino que es muy duro Él en su trabajo Entonces Seguimos Dice Amor a distancia Dice Ella era del Bronx Oye Dios mío Del Bronx La ciudad de los Yankees La ciudad de los Chimis La ciudad del Bronx De los ratones más grandes del mundo El Bronx Dice Y yo era de Long Island Ok Aproximadamente dos horas de distancia Yo no sé mucho de esa vida La fui a conocer un día de escuela Llegué al Bronx en tren Me paró la policía Porque debía estar en la escuela Pero cuando vieron Que lejos vivía Me dejaron tranquilo Creo que el viaje de llevarme Por atrás Le quedaba un poco lejos Ok En fin La conocí Me regaló un sándwich De cebolla Oye Que romántico O sea yo creo que ese fue Barón Yo creo que ese fue un metamensaje O sea ella te regaló un sándwich de cebolla Porque ese día Usted no iba ¿Entiendes? Porque quien Quien brega así Dice Con un asunto de cebolla en la boca Gente Un sándwich de cebolla Que su abuela le había hecho Yo no sabía que sean sándwich de cebolla Dice Que un pan con mayonesa Cachoo Y un trozo de cebolla Y eso es legal Eso se vale Pero bueno Si comemos pan con aguacate ¿Por qué no podemos comer pan con cebolla? Entonces dice La abuela le regaló el sándwich de cebolla Bueno Pero no Para no rechazarme Para no rechazarlo Me lo comí Y nos besamos ¿Cómo? Y nos besamos Un beso encebollado ¡Wow! ¿Qué? Eso es para que ese primer beso sea Inolvidable Dios mío Para hacer todo corto Conocí su familia cristiana Yo no lo sabía Porque ella estaba Apartada siete veces Conocí al señor A través de sus abuelos ¡Ey! Mira que linda historia Conocí al señor A través de sus abuelos Me casé con esa Mami de Jehová No están cogiendo Los códigos De los likes Me casé con esa Mami de Jehová Ella se acercó Al señor Después Del cambio que vio En mi vida Tuvimos tres niños Y llevamos para ocho años O nueve Si no me equivoco ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué gran historia! Hay mucho de que hablar Entre el medio De todo lo que pasó Pero esa es la historia corta Bendiciones amados Gracias por tomarte tu tiempo Bendiciones para el poeta anónimo ¡Qué bonito! ¡Qué historia más bonita! Yo de esta historia Podría decirle Podría comentarle Que es muy importante Mis amados hermanos humanos Que ustedes consideren Siempre Siempre Tienen que considerar El ser inolvidables Independientemente De lo que pase En la relación Usted tiene que ser Usted tiene que hacer cosas Que marquen la diferencia Por ejemplo Comerse un sándwich de cebolla Para luego dar un beso Eso es algo inolvidable Eso es algo que no Eso es algo que no se olvida Aunque ellos Bueno Fue su primera cita Se acababan de ver Podemos cuestionar Muchas cosas por eso Pero Gloria a Dios Gloria a Dios Que tiren para adelante Bendiciones para el poeta anónimo Seguimos con La siguiente historia Hoy aquí En las historias Más raras del planeta Y esta historia Dice de la siguiente forma Antes de leer esta historia Les recuerdo Que es muy importante Que usted le den like A este video ¿Por qué no? Usted está conectado ahí En vivo ¿Por qué no le ha dado Mira, mira mi hermano Mira a ver ¿Por qué no le ha dado Like al video? ¿Eh? Dale like al video Bendiciones para todas las personas Que se están conectando ahí En el chat Y tengo que saludar Y bendecir Darles su super mention A las personas Que nos apoyan En el super chat Del canal Aquí van a aparecer Ponme un paneo Como de la Ponme la amplia Ponme la amplia Exacto Entonces Ellos aparecen ahí Míralo ahí Ahí están Míralo ahí Y básicamente Viene para allá El clima de Guatemala Es buenísimo La gente Es super hermosa En Guatemala Dice Esta es mi rara Y dolorosa historia Bueno varón Mi alma la va a Dios Bueno Vamos a ver Vamos a ver Soy cristiano Desde niño Tengo 32 años Lo que les contaré Me pasó a los 25 Sucede que Aunque me crié En un hogar cristiano Muy tradicional Nunca me sentí Que fuera cristiano Ok Bueno Pero tú no eras cristiano O sea Discúlpame Pero tú no eras cristiano Porque Uno no se siente cristiano Uno o es cristiano O uno está descarriado 40 mil 900 veces ¿Entiendes? Es una de las dos Pero entiendo 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 tu punto Lo que les contaré Me pasó a los 25 O sea que me crié En un hogar cristiano Tradicional Nunca me sentí Que fuera cristiano Asistí a la iglesia Porque mis padres Me lo imponían Si Entiendo Entiendo que esa era la forma ¿Verdad? En la que Los padres Se arraigaban A un versículo bíblico Que decía Que tenemos que Instruir al niño En su camino Y aun cuando sea grande No se apartará de él Y ellos entendían Que instruir al niño Era Básicamente Mantenerlo En la iglesia Perdón Dice Crecí Con un fuerte temor Hacia Dios Pero nunca Me identifiqué Tanto con el ambiente De la iglesia A los 19 Me aparté de la iglesia Y de verdad Para mí No fue nada diferente Ya que Llevaba una vida Muy limpia Claro Obviamente Tú estabas Descarriado Dentro de la iglesia Está bien Eso no es nada No es nada Extraordinario Siempre hay personas así En la iglesia Pero yo prefiero Yo prefiero estar Sentirme frío Pero dentro de la iglesia Que estar Fuera de la iglesia Sinceramente Siempre la iglesia No tiene la oportunidad De reconectarse Con su propósito Ok Por eso es muy importante Congregarse Y estar En la iglesia Entonces dice No me identifiqué Tanto con el ambiente De la iglesia Las 19 A los 19 Me aparté de la iglesia Y de verdad Para mí No fue tan diferente Ya que llevaba Una vida muy impía Aún sin ser cristiano A los 22 años Comenzé un negocio De videojuegos En mi país El cual tuvo Mucho éxito Yo y mis amigos Con los que me asocié Prosperamos mucho Nunca había Estado manejando Tanto dinero Conocí una chica Y me enamoré de ella Era una buena chica Muy trabajadora Que bendición Negocio bueno Dinero Y una Chica Wow Que bendición Muy trabajadora Decidimos casarnos Claro Y no te casas ahí Me sentía muy feliz Wow Que lindo Me estaba haciendo rico Wow Dios mío Que es esto Riqueza Estaba Estaba enamorado De una chica hermosa Todo iba bien Me estaba haciendo rico Y estaba enamorado De una chica hermosa Todo iba bien Hasta que mis amigos Decidieron hacerme Una despedida De soltero Un mes antes De mi boda Bueno Y tú estabas de carrera Porque Los cristianos Hacemos despedida De soltero No sé si Ustedes sabían Que los cristianos Hacemos despedida De soltero Sí Pero La despedida De nosotros Es comiendo El paguete Comiendo el paguete Bebiendo el fresco Y un varón Que tiene mucho tiempo Casado Que está cogiendo Muchísima lucha Nos dice Los trucos De lo que tenemos Que hacer Wow La gente está en pecado Llamando a uno Entonces la computadora Como está abierta Suena aquí Porque está todo conectado La vida está toda conectada Entonces Es un asunto Es batalla Es batalla Nuestras despedidas de solteros No son tan así Como están Son despedidas bonitas Un viejo de la iglesia Que te dice Mira varón Tú lo que tienes que hacer Tú llegas Entonces tú La tienes Ya no hay que dar más detalles Pero básicamente Esas son nuestras despedidas de solteros Son como unos tutoriales Que te dan Antes de casarte Es una despedida de solteros Cristiana Pero en el mundo Hay guerra Hay guerra Mira me están escribiendo aquí Me están llamando Porque a las 6 En Skylink Hoy mismo Iban a hacer un video Y no lo han lanzado Entonces a mí es que me llaman Y entonces yo estoy como Jaraka Kiko Que los bobos sopillos ¿Me entiendes? Ya que estoy aquí en Skylink Vamos a ver Vamos a ver Que hacemos con eso Por ahora Estamos grabando Las historias más raras del planeta Estamos hablando De la historia de un chico Que está a punto de entrar En su despedida De solteros Y le dicen Me sentía muy feliz Me estaba haciendo rico Estaba enamorado De una chica hermosa Todo iba bien Hasta que mis amigos Decidieron hacerme Una despedida de solteros Un mes antes De mi boda No sé cómo Son las despedidas de solteros De cristianos Ya te lo acabo de explicar Barón Pero en el mundo Son Orjillas Tío mío Eso es verdad Eso es verdad Ustedes que están aquí Tengo un par de seres humanos Aquí hoy Aquí en la cabina Entonces Eso es cierto Tío Pío Orjillas Dice Actos de desenfreno sexual Tío Pío Qué cierto Qué cierto Así fue Me embriague Como nunca Y sinceramente No recuerdo bien Lo que pasó esa noche Semanas antes de casarme Tenía que hacer Un procedimiento médico Y me pidieron Me pidieron Un examen de sangre Cuando los resultados llegaron Recibí una noticia Que cambiaría mi vida Me detectaron El virus Del VIH Guau Guau Está fuerte, está fuerte Está fuerte, mano Bueno, entré en una depresión horrible No me pude casar, ya se imaginan las razones Pensé que tenía el mundo en mis manos Y mira lo que me pasó A causa de mi depresión, quebraron mis negocios Intenté quitarme la vida tres veces y no pude Era muy infeliz hasta que me acordé Del Dios que me enseñaron en mi casa cuando era niño Gloria a Dios Hablaba de eso ahorita con una entrevista que le hicimos aquí a un artista Vine a Jesús, lo recibí en mi corazón Y aunque todavía tengo mi enfermedad Estoy, me siento Bueno, lo escribió así aquí Estoy, me siento feliz Porque aunque mi vida en esta tierra sea traumática Ya Dios me regaló una mejor vida Con él ¿Qué les digo? Es un poquito fuerte esta parte Yo siempre les digo a los jóvenes que cuando ustedes deciden Sostener relaciones sexuales antes del matrimonio Siempre hay riesgos Porque el sexo es una responsabilidad Y ese es uno de los riesgos Que te puedas infectar de algún virus De alguna bacteria Te puedas enfermar de una enfermedad Que te cambie la vida Y este es el caso de esta persona Que consiguió muchas cosas en la vida Como dinero y estar con una persona que él amaba Pero lamentablemente Es una mala decisión En un mal momento Le hizo que su vida cambiara Para siempre Es muy triste leer este tipo de cosas En gente tan joven Según aquí Él tiene 32 años apenas Y mira como una decisión Que parece ser tan normal Y parece ser hasta divertida En el mundo que nosotros vivimos hoy Le arruina la vida A un joven Jovenes que están viendo este video Que están conectados a este contenido Encarecidamente les pido Que hagamos conciencia Que hagamos conciencia Sobre las decisiones que tomamos Aunque Netflix Aunque el cine La televisión Y la música Nos estén presentando como El sexo como Como una experiencia Divertida De la cual debemos abusar La realidad es que el sexo Es una responsabilidad Porque no tiene que ver Con una persona individual Tiene que ver con dos personas Y hay muchas consecuencias Puede ser esto Puede ser que quede embarazada La persona Hay muchísimas consecuencias Lamento Escuchar una historia así Pero me bendice saber Que A través de esta experiencia Este joven pudo acercarse a Jesús Y al final del día Él hoy puede testificar Que es feliz Porque él entiende Que la vida en esta tierra Es pasajera Y él tiene su esperanza Puesta en una vida Que es eterna Que la da El Señor Que la da Dios Si tú estás viendo Este contenido Y estás pasando Por un proceso similar Parecido De enfermedad Por una mala decisión Que tomaste Yo te puedo decir Que no todo está perdido Jesús quiere darle Un nuevo sentido A tu vida Dios quiere darle Nuevos propósitos A tu vida A tu caminar Y es el tiempo De que tú te acerques A él Todos tomamos Malas decisiones Y todos sufrimos Las consecuencias De esas decisiones De mi parte Les aconsejo A todos los jóvenes Que aunque la sociedad Quiera desvirtuar El matrimonio Valoremos el matrimonio Prepáremonos Para el matrimonio La sociedad No nos enseña Y muchas veces La iglesia Carece del conocimiento No en todas las ocasiones No siempre Hay iglesias Que sí lo hacen Pero hay una gran cantidad De iglesias Que no lo hacen No nos preparan Para el matrimonio Prepáremonos Para el matrimonio Y recordemos Que siempre Va a ser mejor Hacer las cosas Conforme a la voluntad De Dios Oramos por la vida De este joven Oramos por la vida De cada joven Cada persona Que esté sufriendo De esta enfermedad Le pedimos al Señor Que libre A esta generación De cosas tan graves Como esta Él comenzó Va a obtener las cosas Que quería Dinero Reconocimiento Una persona Con la cual estar Y una mala decisión En un momento De celebración Le hizo perder Todas esas cosas Tengamos eso presente Mi gente Normalmente Leemos más historias Yo creo que ya No se puede leer más Yo creo que ya Es suficiente Con esta Dios le bendiga Muchísimas gracias Recuerde suscribirse A este canal Gracias a las personas Que nos apoyaron En Super Chat A través de este video Muchas bendiciones Para ustedes Gracias a todos Los jóvenes De la comunidad Que están ahí activos Gracias por estar aquí Deje su like No sé ¿Por qué no ha dado like? ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Por qué el video Tiene de que 150 likes? Yo lo estoy viendo Ahora mismo No, 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 no Lleven eso a 400 likes Bam, 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 bam Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está subiendo Bien, bien, bien Entonces nos vemos En otra edición Señores Esto es picante Pero edificante De show El show más picante Pero edificante Y recuerda Que el sexo No es algo para Para abusar de él Es una responsabilidad Y hay que ser Hay que hacerlo De la forma más correcta ¿Cuál es la forma correcta? Preguntémosle a Dios Busquemos en las escrituras Ellas tienen la respuesta Para nosotros Bendiciones Gracias